El nuevo modelo de onceava generación del Honda Accord estrena un diseño muy atractivo que no se aleja tanto del que tiene el modelo anterior. De esa generación número 10 hereda el diseño trasero tipo fastback que le da un gran toque deportivo y unas líneas más alargadas en toda la carrocería. De hecho, este nuevo Accord es casi 3 pulgadas más largo que el modelo anterior. Hay un dato sumamente interesante sobre esta nueva generación del Honda Accord y es que es mayormente híbrida. Para que tengan una idea, son 6 modelos los que componen la línea Accord, pero de esos 6, 4 de ellos son híbridos. O sea, los primeros dos modelos de la línea son de motor convencional de gasolina solamente, mientras que los próximos cuatro modelos son todos híbridos. Tienen el motor de gasolina, pero tienen también un motor electric. Esos cuatro modelos híbridos son el Sport, que fue el que manejé, el XL, el Sport L y el Touring. Todos tienen un motor de 4 cilindros y 2.0 litros que en unión al sistema híbrido produce 204 caballos de fuerza y un torque de 247 libras. Los no híbridos son el LX y el EX y tienen un motor turbo de 4 cilindros y 1.5 litros que genera 192 caballos de fuerza. En todos, híbridos o no, la transmisión es una automática CVT. La cabina es muy amplia con muy buen espacio para las piernas tanto al frente como en los asientos traseros. El panel de instrumentos cuenta con una pantalla de 10.2 pulgadas. También los híbridos tienen otra que es táctil de 12.3 pulgadas, que es la más grande en todos los modelos de Honda. Un dato sumamente interesante sobre la larguísima trayectoria del Honda Accord, que como ya les dije, ya va por 11 generaciones. Y de esas 11 generaciones, les diría que 10 de ellas han estado consecutivamente en la lista de los 10 mejores automóviles de Car & Driver. De hecho, creo que fue para el 1983, el modelo de segunda generación, que el Honda Accord entró a esa lista de los 10 mejores automóviles de Car & Driver y más nunca ha salido. Año tras año, desde 1983, el Honda Accord ha sido un perenne miembro de esa prestigiosa lista de los 10 mejores de Car & Driver. Bueno, ya se estarán preguntando que si realmente es eficiente el sistema híbrido del Honda Accord. Pues sí, my friends, puedo darle fe de ello. Durante los días que lo tuve, manejé un total de 191.2 millas y el rendimiento de combustible fue de unas asombrosas 42.5 millas por galón. Y al momento de entregarlo, al tanque todavía le quedaban 305 millas de recorrido. Aún así, el Honda Accord tiene un rendimiento máximo de 51 millas por galón.